Estas bellas mujeres son algunas de las aspirantes a mi simpatía 2018-2019 de la Universidad de La Paz, institución que por estos días celebra su Semana Cultural. Las participantes hablan sobre las experiencias que han vivido al representar a cada una de sus carreras de posgrados en un evento como estos. Esta experiencia es muy linda, es una experiencia que solamente se va a vivir una sola vez, es una experiencia de crecer como persona. Es una experiencia muy enriquecedora porque nos enseñan a ser mejores seres humanos, a manejar la ética de una manera muy bonita, muy valiosa, porque nos enseñan a tener en cuenta todos nuestros valores para así ser mediadoras con los estudiantes. Es una experiencia que nos ha hecho crecer, que nos ha hecho ver cómo enfrentarnos a la vida, nos ha hecho una persona resiliente, una persona que recalque su personalidad, sus valores, su ética. Cada una de ellas tiene un objetivo claro en caso de coronarse como la nueva reina en el concurso Mi Simpatía Unipaz 2018-2019. Mi objetivo sería ser una persona en la que puedan brindarles esa confianza de poder transmitir un mensaje a los estudiantes y poder dar de mí lo mejor para poder ser una persona abierta. Yo creo que el principal es romper paradigmas. Creo que yo soy, como persona creo que normalmente estoy en contra de todos estos tipos de eventos que promueven toda la plasticidad y todo lo banal de una chica, lo que para mí es romper paradigmas. Con el objetivo de recolectar fondos para mi simpatía y apoyar a su candidata, estudiantes de comunicación social promueven para esta noche una fiesta real en la que se presentarán artistas vallenatos, habrán rifas y concursos para los asistentes. Los interesados en contribuir con esta causa lo podrán hacer comunicándose al 311-855-4635.